Buenas a todos, estamos aquí Kikimationcrane y vamos a traeros unas ofertas de juego En este caso tenemos el Call of Duty Modern Warfare Un bundle, vamos, un grupo de juego El Modern Warfare 1, el 2 y el 3 Lo tenemos por 30€ básicamente, 40$ Y por ese precio Si sois bastante fanáticos de Call of Duty y no tenéis alguno de los anteriores Pues ahí tenéis este bundle con los Call of Duty Modern Warfare En el cual la campaña está bastante bien Y bueno, el multijugador pues así recuerda viejos tiempos El multijugador de Modern Warfare 1, que es el que abrió la peda El de Modern Warfare 2, que es el que todo el mundo dice que es el mejor, no lo he jugado Y el de Modern Warfare 3, que es el de Modern Warfare 2, pero cambiado Y vamos con otra oferta, que esta sigue la repollas O sea, que es la oferta de la serie de The Witcher The Witcher es una especie de juego de rol de acción En el cual el sistema de batalla es muy avanzado O sea, el Skyrim es una puta basura en cuanto al sistema de pelea Pero este juego es todo contrario, está muy polido en cuanto a eso Y gráficamente el de The Witcher 2 también está muy bien Ahí tenemos el de The Witcher 1, que está a 2 dólares y medio O 1,80€ o así Y el de The Witcher 2 está por 5 dólares, 3,80€ o algo así Y la verdad es que yo recomiendo porque es un juego que es genial O sea, gráficamente es la polla y la jugabilidad es la hostia también, ¿vale? Así que nada, ahí pone lo que queda, quedan 3 días y 4 horas Espero que os haya gustado, like, favorito y tal, ayuda un montón Y cualquier cosita ya lo sabéis Arroba Quimation Crane Cualquier pregunta, si no sabéis cómo pagado algo, yo os lo digo No os lo voy a pagar, por favor Que hay gente que me dice, cómprame el juego Digo yo así, claro Lo he dicho Que nos vemos Ahora ¡Gracias! ¡Gracias!